Si me preguntaran cuál ha sido la clasificación más espectacular que he visto a los Juegos Olímpicos de Tokio, sin dudas diría que Daniela Fonseca. La joven atleta del tenis de mesa, para mí una de las principales promesas de todo el deporte cubano, logró una actuación olímpica. Irá con todo, a Tokio y no duda, aunque yo sea mal en el tenis, no duda en estar clasificada y de lograr una medalla para los Juegos Olímpicos. Eso se propone tanto su entrenador como todo su equipo, Daniela principalmente, que estará buscando en Tokio la primera medalla de una mujer del tenis de mesa en una cita bajo los cinco aros. Hacemos una breve pausa y ya comenzamos a hablar con Daniela y con el presidente de la Federación Cubana y también comisionado nacional del tenis de mesa, Bárbara Oliva. Bueno, ya yo decía que para mí una de las clasificaciones más espectaculares o la más espectacular hacia los Juegos Olímpicos de Tokio había sido la de la tenista de mesa cubana, Daniela Fonseca. Pero pensando meses después de esa clasificación y los nervios que pudo haber la reposición también desde el punto de vista psicológico, ¿cómo Daniela recuerda aquel momento? Y también, ¿qué pensaste cuando en el primer momento no pudiste lograr esa clasificación olímpica después de reponerte para poder lograrlo? Bueno, fue una clasificación bastante dura e intensa por toda la trayectoria del viaje. Pues cuando perdí esa primera clasificación, yo hablé con mis entrenadores, hablé con mi mamá y yo le decía que ya esta era mi oportunidad, que ya yo no iba a clasificar más y me cerré a una manera donde ellos hicieron todo lo posible para que yo volviera a recuperarme y poderla jugar a mis 100 al otro día. También eso lleva a una preparación psicológica, yo diría, del cuerpo técnico, porque hay que levantar a un atleta. Que se pudiera decir, pasó con Daniela, pasó con Moisés también. Levantar a un atleta que quizás en algún momento dice, bueno, ya perdí mi oportunidad, ya no se me va a dar una oportunidad así. Yo creo que sí, nosotros sufrimos una derrota del primer día, dos derrotas magníficas, dos derrotas muy buenas porque dieron lo mejor de sí, tanto Daniela como Moisés y yo me sentía mal, pero mucha gente se comunicaba conmigo como cabeza del grupo, como director técnico del equipo de trabajo y no podía dejar que el grupo se cayera. Por lo tanto, nos convocamos a una reunión en el cuarto de los muchachos y hablé con ellos y leí toda la confianza y la seguridad que había que darle en ese momento. Esto creo que ha sido un trabajo en equipo muy grande, todos confiamos en todos, éramos una sola bubú, éramos una sola dirección y yo le dije en ese momento que no habíamos perdido, habíamos perdido una batalla, no la guerra. La guerra ha continuado y que al otro día había que salir con el mismo ímpetu o mejor que el día anterior porque habíamos perdido. Ese era el momento de crecerse y ser grandes de verdad, ser grandes como personas, ser grandes guerreros. Que yo siempre iba a criticarle que no salieran ahí a luchar, yo lo que le pedí era luchar, cada punto, cada... Y el otro día, ya lo saben, es una anécdota que creo que es importante, el profesor Víctor estaba, yo soy técnico también, entrenador de nivel 1 internacional, pero cumple función ahora como presidente y comisionado, hay que cumplir la función. Me tocó dirigir a Daniela en su primer partido contra Nergenino, una gran atleta de Venezuela. Daniela no estaba bien, no estaba concentrado, todavía tenía que, digamos, las lagunas mentales, el trabajo psicológico, decías, de la derrota anterior. 3-1, 6-3 de ella, no se me olvida eso y tuvo que pedir un tiempo técnico y acogernos en un plan táctico donde teníamos que salvar primero ese partido y después pensar en todo lo que había pasado. Todo lo que pasó, bueno, la magnífica clasificación, pero ahí también nos jugamos la vida. Ella tiene una cosa muy buena que es muy disciplinada tácticamente, eso es lo que la lleva el triunfo. Por eso es que siempre le digo, vamos a... ella respeta a su entrenador y cuando cerramos el juego es una atleta que dice, bueno, es por aquí mis entradores, me quieren guiar porque hay veces que la atleta piensa que queremos, no, no, es un trabajo en equipo. Nosotros de afuera del elefante vemos un poquito más y la atleta la estaba haciendo mucho daño con el topping de revés, que a Daniel le costaba mucho trabajo yéndose hacia atrás porque no tenía las fuerzas atletas que otras jugadoras. Por lo tanto le dije, hacia adelante, cambiamos la táctica y después lo invertimos. Nada, después el partido fue puro trámite y ganamos el... sacaron el partido 4-3. Tremendo susto porque se iba la competencia y nada del sueño olímpico. Pero a partir de ahí fue otro a Daniel hasta que, bueno, vimos todo lo que sucedió y no fue partido fácil. Todos fueron difíciles porque son grandes atletas en Latinoamérica y las personas no han tenido. Yo siempre respeto a los contrarios y nada, salió, se nos salió bien y ahora hay que precisar para que nos salga un poquito mejor. No siempre estar apretado en los partidos y que ella juega a un alto nivel. Siempre con humildad, modesta y siempre se lo he dicho, que tiene que cuidarse. Ahora tiene un compromiso social porque es la olímpica, Cuba la sigue y van a seguir sus pasos. Creo que es algo que tenemos que nosotros, el cuerpo técnico, vigilar por ella, vigilar por el equipo de trabajo y por otros atletas también que tienen condiciones y calidad en este equipo de trabajo. La más joven de la delegación cubana que irá a los Juegos Olímpicos de Tokio, Daniela. Lo que más me llamó la atención en aquel momento, cuando algún atleta clasificaba, por ejemplo, no sé, la mexicana, la argentina, iba para donde estaba el entrenador y se abrazaban. Pero con el equipo cubo pasaba diferente. Es decir, cuando lograron la clasificación, tanto tú como Moisés, cuando lograron en la dupla, todo el equipo iba. Incluso cuando Moisés no logró la primera clasificación, que se tiró al suelo, después todo el mundo fue a abrazarlo. ¿Cómo es la dinámica del equipo? Sé que se llevan muy bien, sé que también eso es un factor determinante, porque en algún momento el mismo Andy, que no clasificó, o la misma Idalis, puede ponerte una mano en el hombre y decirte, Daniela, tú si puedes, Daniela, ¿cómo fue la dinámica en cuanto al equipo? Pues nosotros somos un equipo bastante unido, somos como uno y no importa, entre nosotros no importa tanto el resultado, quién gana o quién pierda, pero si yo pierdo y ella gana, pues yo voy a estar ahí un 100% para ella. Y los voy a estar apoyando, pues desde las gradas, mis partidos, cuando yo iba empezando de abajo, y Dalí siempre me gritaba, diciendo, vamos, yo sé que tú puedes, vamos a seguir, no te rindas. Y cuando gané, pues fueron todos uno de los primeros que estaba ahí, abrazándome y apoyándome, porque también sintieron lo mismo que sentí yo cuando gané. El resultado, todo el sacrificio de los meses, de los años, que hace también 20 años que una mujer no clasificaba, y todo lo difícil del viaje, va a haber perdido Moisés sus dos finales, yo perdí una también, ya mis otros compañeros también habían perdido, y pues estaban ahí siempre apoyándome, sin importar cómo habían perdido, pero siempre estuvieron apoyándome sin condición. Si bien el reto para poder clasificar fue duro, porque era una eliminatoria, no caos, si perdías, te ibas, ahora el reto para los Juegos Olímpicos de Tokio va a ser mucho más grande. Cuando yo les escribía para hacer la entrevista, que el profe Bárbaro te ayudó, te preguntaba con una iniciativa propia, te decía, Daniela, para Tokio, ¿se puede una medalla? ¿Se puede una medalla? Pues claro que sí, voy a entrenar para darle esa medalla a Cuba, a darlo de mí, pues si lo logro va a ser un resultado que no se ha logrado aún, pero vamos a entrenar para eso, y si no se logra, pues voy a darlo todo hasta lograrlo, y si no lo logro, pues por lo menos lo intenté y di lo mejor de mí. Yo solo quiero explicar que yo le hice la pregunta porque el sueño, pero desde la historia de los Juegos Olímpicos del año 88, que el tenis de mesa olímpico no se ha logrado una medalla en América, no por Cuba, por ningún equipo de Brasil, Estados Unidos y Canadá, que tienen chinos y japoneses. Es decir, que esto estamos hablando que sería algo histórico e impensable, y para algunos es imposible, yo creo que para la imposibilidad está en la mente de cada uno. Yo le dije a ella, tú eres una gran jugadora, es lo que te vas creyendo en la competencia, y nada, el equipo cubano está claro de que tenemos una gran jugadora, tenemos grandes jugadores, Moisés también, en el Mictus tenemos grandes chances también, son 16.000 todo el mundo, y nada, hay que salir a jugarlo todos los partidos. Son 90 jugadores individuales, muy complejos, no como otros deportes, a veces son 16, 18 deportes, aquí son 90 jugadores los mejores rankeados por cada comité olímpico, y es muy difícil la competición individual en los Juegos Olímpicos. Ganar un partido ya sería un récord, imagínense, Adriana Díaz, que en la primera del ranking ha ganado solamente todos los tres partidos en los Juegos Olímpicos, y ha llegado solamente a la fase 32, nunca ha pasado ni a la fase 16 en unos Juegos Olímpicos. Así que estamos hablando ya de términos mayores, pero nada, en su mente está, y como dice Albert Este, creo que uno tiene que creerse uno mismo que puede, y la imaginación y el sueño no se puede matar ni de un científico ni de un gran atleta. Profe, ¿qué haría la federación, qué haría la comisión cubana para ayudar a Daniela de Moisés en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Topio? Estamos en el último trama, meses claves en la preparación, por las cargas, por lo que pudiera llegar en buena forma a Daniela, porque no llegue cansada y porque también llegue preparada desde el punto de vista técnico-táctico. ¿Cómo estaría encaminada esa preparación? ¿Qué hilos se moverían para poder, bueno, rebustecer a Daniela de cara a Topio? Bueno, el primer hilo que vamos a rebustecer es que tienen que estar unidos, hay que trabajar ese mixto bien y en serio, y trabajar en Búrbúa, trabajar unidos todo el mundo juntos. No hay muchas chances por el tema de la pandemia y los clubes en China, hablamos con Chen Ding, y existen muchos días de aislamiento, 14 días y después 7 días, es decir, no nos daría la cuenta, estamos hablando de 62 días de entrenamiento, porque el 24 de julio estamos jugando primera ronda de clasificación mixto y Daniela su primer partido en ronda de clasificación. Por lo tanto, nos va a aceptar en Alemania, en Topio, en Thomas Wetzel, para lograr una preparación ahí de 20 días, regresar al país e irnos con la delegación, pero ya en una vista a todo el mundo unido. Moisés se incorpora al entrenamiento, regresa el 29 de mayo, cumple su cuarentena, y saldríamos el 15 al 20 de junio para poder lograr la última etapa y perfilar los últimos detalles e indicadores de rendimiento. Iríamos con las sparrings y Dalí Lobe, y la principal figura de Cuba, Andy Pereira, nuestro capitán, que también estaría en esa base de entrenamiento, con otros extranjeros más, que ya me comunicaran, una Nathalie Pareda, una sueca y una Paulina, o ella también clasificada a los Juegos Olímpicos, que va a estar en ese centro, es decir, que va a ser una base provechosa tanto para Daniela como para el equipo técnico. Daniela, teniendo en cuenta la preparación que has visto con Moisés en Europa, también el caso de Andy, que ganó la liga en Austria, ¿crees que tengas condiciones para poder enfrentarte a un club en Europa? Es que el reto es grande, tienes solo 18 años, tal vez la posibilidad de manejar a alguien que vaya contigo, algún familiar o también algún entrenador. ¿Crees que te ves en algún club en Europa desde el punto de vista psicológico, tu preparación también como madurez, como atleta? Pues sí me veo, pero en estos momentos no me siento como preparada aún como para irme para un club solo. Si yo me fuera y como mis bien, mis entrenadores y como mencionados todos me han dicho, que si yo me iría a algún lugar, sería como entrenador, me sentiría más, como más segura por mi edad, aparte mi edad, mi madurez, tal vez no llega, nunca lo he experimentado, nunca he estado en un lugar, no he viajado nunca sola, siempre es con mi delegación, entonces no sabría cómo sería esa evolución mía, tal vez es buena, pero tal vez no, pero no creo que sea momento aún para arriesgarnos a ver si funciona o no funciona, a esperar a que crezca unos añitos más y poder prepararme mejor y estar más segura para jugar en una liga. Pero jugar en una liga sí me veo con condiciones de jugar en muchas ligas, lo que no, sola. No, no, tranquila, solamente que estábamos ahí, del cuerpo técnico hemos decidido eso porque hay lugares que se entrenan muy bien y se compiten, pero realmente hay veces que no se cumplen los objetivos. Ella es atleta de Cuba y defiende los intereses cubanos. En un club defiende los intereses de clubes. A nosotros nos interesa el nivel competitivo, el nivel de entrenamiento y preparación integral que necesita ella realmente es una visión de Cuba. Pongo el ejemplo, Hugo Calderano, jersey de ranking del mundo y viaja concentrado francés para todos los voltores. No, su entrenador es con él todo el tiempo, es una base del libro de Gadal, Entrenar para ganar, donde hablaba que su entrenador y atleta son uno solo. Y Brasil viajan otros atletas solos, pero Hugo Calderano, que es la principal figura, viaja con su entrenador. Todo el tiempo, todos los voltores. Nosotros hemos tratado de diseñar y aprender de los mejores. No solamente es imitar, es aprender. Porque obviamente no vamos a parar el presupuesto ahora sí con el de Cuba y bueno, tendríamos que tener ayuda del Comité Olímpico. Porque los clubes le aceptan la red y le cubren todo. Ya hay que asumir el presupuesto del entrenador para poder llegar a esos clubes y que también una continuidad de ese proceso. Si va un entrenador, después ir otro, después ir a visualizar. Si en esta salida soy aprobado, iríamos a discutir la proyección de Daniela y qué clubes nos interesan. Tienen muchas ofertas. Primera división, hay segunda división, pero estamos aportando tres primeras divisiones. Pero donde entrene bien, compita bien. Para su evolución competitiva. No solamente es regalar o vender un atleta. Es hacer un buen convenio donde ella pueda lograr resultados superiores. La clasificación olímpica yo diría que fue alegría para todo Cuba, pero sobre todo para la familia de cada uno de ustedes. Bueno, Bárbaro fue papá. Y Daniela con la familia en Perico, que me escribían en Twitter y me decían que Perico es tierra de grandes. Bueno, con Daniela yo creo que va siendo tierra de grandes. ¿Cómo te ha recibido, Daniela, la familia? Me imagino que con las restricciones del COVID no pudo ver ni fiesta en la cuadra ni nada así, pero ¿cómo fue? Bueno, cuando llegué, primeramente ya me estaba esperando por lo menos todo mi barrio con sus medidas, pero estaban ahí. Y mi tía llorando, mi mamá de emoción que no podía ni hablar. Y mi mamá, pues mi mamá con los partidos, literal, no fue para el hospital porque no quiso. Todo, todo, todo. Pues también cuando hablé con mi municipio, del INDES, del municipio, de la provincia, pues me querían hacer algo. Lo que yo hablé primero, pues estar al menos cuatro días porque había salido de un hospital y me hicieron después un reconocimiento, me regalaron un cuadro y estuvieron conmigo. Querían hacer algo más grande, pero por las restricciones no se pudo y entonces, pues siempre estuvieron apoyándome. Desde el primer momento. Profe, una nueva, una nueva labor. No, no, creo que... Bueno, porque usted es padre. Sí, sí. No, no, yo creo que sí. Tenerla, de niña mía, yo hablaba el otro día en mi casa y tener a Daniela cuando yo la traía aquí y un día la maltraté, le dije, a mí me gustan las campeonas, ella era bronce. Y entonces cuando le ganó a la muchacha, me decía, ¿viste? Y ella dice, tú eres mi niña también y lo que quiero son campeonas. Con 13, 14 años, yo iba para mi casa y yo me la llevaba porque no había posibilidad todavía de entrar a Cerro Colada por la edad. Y nos acordábamos de varias cosas y yo le decía a Daniela siempre en Perico creo que lo más importante es, digamos, yo le decía que la leche se la lleva en un buey y entonces ahí lo más importante es ella y no hay más nada. Pero es una broma, ¿no? Realmente es un gran pueblo de Perico y ella es muy jocosa, ella es muy traviesa. Realmente ella hay que presionarla mucho, ella es traviesa, hay que decirlo así. En la vida personal de ella hay que estarla presionando ahí para que logró el objetivo. El entrenamiento, si la ven competente, si la ven entrenando, creo que no fuera la misma atleta. No, si la ven. Pero de verdad que sí, ella creo que hace mucho caso cuando se le aprieta la soba, como decimos, yo creo que hace caso. No hace caso tanto a mí, mucho respeto a su entrenador y ella la reconoció. Eso es lo más importante, ha crecido mucho en esa parte todavía. En esta última etapa, creo que la clasificación, en esta última etapa de la burbuja, ha crecido mucho. Yo creo que ha sido muy importante para ella este resultado. A partir de ahora es otra de Daniela, como tú decías, y tiene que conservar eso con mucho agotato y mucha humildad. Siempre se lo digo, aquí no te puedes perder en el camino porque una entrevista buena puede ser también después una mala. Y toda la fama del mundo cabe una semillita de maíz. Así es. O sea, por lo tanto, tiene que disfrutarlo porque es parte de la parte polideportiva y nada, es la parte bonita de esto, de nuestro ambiente, pero vamos a ir trabajando para que ella sea una gran atleta y bueno, ya yo le debo, estoy en deuda con ella, el afiche de ella tengo que hacérselo en Tokio, que yo se lo prometí y tiene que estar colgado aquí en esta pariola. Yo le dije que todo que fuera olímpico en mi dirección y yo colgaron un afiche como tiene Moisey Andy y ahora tengo que pagarle esa deuda. No, en la entrada también. La entrada también. En la entrada hay que poner una foto de Daniela, ¿no? También, también, creo que sí, lo merece porque tengo mucho compromiso con Daniela, pero bueno, ella sabe que yo siempre le cumplo, hasta ahora no he quedado mal con ella. Ya tiene regalo de aire en el cuarto, No, ya tiene aire acondicionado en el cuarto para poder descansar a primer nivel y creo que es algo bonito para todos los atletas y eso sí, un resultado se beneficia a todo el deporte y creo que ella ha sido consecuente con eso. Pues yo puedo hacer una novela con ella, esta cosita nació con dos libras nada más de nacida y es una cosa de mejor cuerpo. Llegó a los Pro Olímpicos y los muchachos de acá, pero han cambiado a esa atleta o la cambiaron para mejor. Imagínate, está compitiendo en los 16 años. Claro, la evolución. Y Daniela ha logrado cosas, campeona latinoamericana más joven con 16 años, ha sido campeona del Caribe mayor y sub-21 y ha venido trabajando según ella con mucho tacto y como tú decías, ya tenía propuestas de clubes pero nunca aceptamos, nunca se dijo porque no llevamos condiciones que fuera ese entrenador. Hay que velar por su carrera, tenemos compromiso con su familia, excelentemente la familia apoya y nada, nosotros es una familia como el Tenimé, es un objetivo, esa es la idea de nosotros, la idea es desarrollar atletas pero integrales, si no pudieron llegar como atletas pueden llegar como personas y como seres humanos. Daniela sueñas en algún momento con la medalla en Tokio, si no es en Tokio seré en París. Claro. Bueno, llegando a mi casa pues estaba ayudando a mi mamá en la cocina y pues me paré adelante y le dije pues prepara las cosas, mira el día de hoy pero yo voy a clasificar para París y para las otras que no sé dónde son pero yo voy a clasificar y me decía mira cómo tú andas y le dije sí y sea bueno. Pero la clasificación pues esa medalla ya cumplí creo que uno de los mayores sueños que un atleta podría conseguir y ahora voy a concentrarme en lograr alguna medalla olímpica no sé si será en Tokio o si será en París o si será en las otras pero yo antes de retirarme antes de irme yo voy a lograr una medalla olímpica. Pues con ese sueño olímpico nos despedimos vamos a jugar una partida tenemos árbitro árbitro de lujo con taquillita y todo llévame suave que la surda la conozco bien a cinco puntos a cinco puntos vamos allá vamos allá vamos allá y todo Gracias por ver el video.